Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, un espacio en el que podrán encontrar información, investigación, seguimiento al trabajo que adelanta este estamento de control, gracias a una serie de informes preparados por un completo equipo periodístico. A partir de este momento a través de Canal Institucional les vamos a ofrecer lo más destacado del Seminario Internacional Nuevo Enfoque de Control Fiscal en Colombia, herramienta que se implementará en este segundo semestre del año de acuerdo con los estándares internacionales para las auditorías financiera de desempeño y de cumplimiento. Es un gusto estar aquí con ustedes, soy Erika Fontalbo y estos son nuestros titulares para hoy. Contraloría General de la República adelantó con éxito el Seminario Internacional Nuevo Enfoque del Control Fiscal en Colombia. Edgardo Maya Villazón explica proceso de modernización del sistema de control fiscal con técnicas de investigación avanzada. Expertos nacionales e internacionales apoyan decisión de adoptar un nuevo enfoque de control fiscal más eficiente, eficaz y efectivo en la lucha contra la corrupción. Auditorías tradicionales darán paso a las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, fundamentales en el control a lo público. Brasil, país líder en auditorías de desempeño y en el desarrollo de herramientas de ciencia y tecnología, apoya a la Contraloría General y su nuevo enfoque de control fiscal. España, país que adoptó un nuevo enfoque de control fiscal hace una década, ejemplo en la modernización de procesos para vigilar el buen uso de recursos públicos. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Organizado por la Contraloría General de la República, se realizó en Bogotá el Seminario Internacional Nuevo Enfoque de Control Fiscal en Colombia. Su instalación estuvo a cargo del jefe de esta entidad, Edgardo José Maya Villazón. Mi gestión como Contralor se ha inspirado en lograr varios objetivos, entre ellos, ejercer la vigilancia y el control fiscal para generar una cultura de prevención en el manejo de los recursos públicos. Orientar la vigilancia y el control fiscal para indicar en la mejora calidad del logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos que vigilamos. Fortalecer los modelos, procedimientos y técnicas para el ejercicio del proceso auditor, atendiendo las diversas tipologías y complejidades de los sujetos y asuntos objeto de control. Diseñar e implementar un modelo efectivo para articular el proceso auditor y el proceso. En el mismo sentido, el nuevo enfoque en aplicación de los postulados de la participación ciudadana y del control fiscal participativo permitirá en vigor a los mecanismos adicionales de intervenciones de apoyo o articulación de auditorías de origen comunitario. Este encuentro internacional fue el escenario ideal para que el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, reiterara su compromiso institucional para combatir efectivamente la corrupción y a los ladrones de cuello blanco. El flagelo de la corrupción y las exigencias de un Estado social eficiente y efectivo plantean unos retos mayores de transformación y adaptación constante del control para asegurar la rentabilidad social del patrimonio público. Requiere, por tanto, contar con sistemas de vigilancia y control fiscal que se apliquen en función del tipo de recursos, de los prototipos de entidades y los sujetos que las administran, de su rentabilidad social y que mitiguen los riesgos de la gestión fiscal. Desafortunadamente, la realidad actual ha evidenciado que en el ámbito de esta gestión cada día aparecen espacios propicios para generar nuevas maneras de aprovechamiento, desfío y usurpación indebida de los recursos públicos. Y que la tradicional tipología del peculado por apropiación, por ejemplo, no sólo permanece, sino que ha mutado y evolucionado a otras formas de malversación de los recursos públicos. Desde el inicio de mi gestión como Contralor General, nos hemos puesto en la tarea de modernizar el sistema de control fiscal colombiano y las atribuciones de la entidad frente a los retos del buen uso de los recursos públicos, con la concepción e implementación de un nuevo enfoque que se caracteriza por promover desde un control real, oportuno, posterior y selectivo, una cultura de mejora en los procesos de la inversión pública. Y por otra parte, de contar con mecanismos para estar en condiciones de verificar la existencia del daño fiscal con técnicas de investigación avanzadas. Esta nueva dinámica se ha implementado en cumplimiento de las normas adoptadas como modelo de buenas prácticas por la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel mundial, la INTOSAI, integrada por grupos regionales de todos los continentes y que para América Latina se encuentra conformada por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, de la cual hace parte la Contraloría General de la República de Colombia. Por ello, el 28 de marzo del 2014, la Contraloría General de la República suscribió en Brasilia, en conjunto con la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI y con la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la Declaración de Compromiso de Implementación de las Normas Internacionales en nuestro país. Pacta Sub Cervanda nos enseñaron en las facultades de Derecho. Los compromisos son para cumplirlos. Durante la instalación de este Seminario Internacional, el Contralor General se refirió a las tres auditorías que este órgano de control va a implementar durante este segundo semestre del año, auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño. En relación con las auditorías de desempeño, recordemos que en la Ley 47 del 2011 la señaló como uno de los referentes del control fiscal. En la regulación que hemos expedido, este tipo de auditorías se concibe como una revisión independiente, objetiva y confiable de los resultados de la gestión fiscal y de los impactos de dicha gestión, con el propósito de establecer si las políticas públicas, los programas, los planes, los proyectos, las acciones, los sistemas, operaciones y demás, actividades u organizaciones de los entes y sujetos vigilados se ciñen materialmente a los principios de economía, de eficiencia y de eficacia. De otra parte, con la regulación específica de la auditoría de cumplimiento, se crea la posibilidad de realizar un examen independiente, objetivo y confiable con el propósito de verificar si las actividades derivadas de la gestión fiscal del ente o sujeto vigilado cumple con el régimen de principios, de normas, reglas, programas, compromisos, obligaciones y demás referentes a los que deben estar sometidos. Es decir, que la premisa de la auditoría de cumplimiento es la de establecer que el régimen al que está sujeto la gestión fiscal objeto de vigilancia no se desvíe jamás de los propósitos de las normas. Finalmente, la auditoría financiera, que ha sido concebida en la nueva regulación como un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera y presupuestal con el propósito de establecer o determinar la situación e información financiera y presupuestal del vigilado para determinar si sus estados financieros reflejan razonablemente los resultados del ejercicio y asimismo para establecer si en su elaboración y en las transacciones y operaciones que lo originaron se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes. En la auditoría financiera se aplicarán los factores para determinar el fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal, con fundamento en las opiniones sobre los estados contables y la ejecución presupuestal. Uno de los invitados especiales a este seminario internacional fue el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, quien aseguró que para controlar de manera eficiente el uso de los recursos públicos, es necesario, es preciso encaminar el control fiscal hacia la modernidad y al trabajo en equipo entre los órganos fiscalizadores. Nuestra labor normalmente es concebida como la de los que tienen el hacha para decapitar funcionarios y realmente eso es una visión equivocada de las cosas, probablemente porque en el pasado se ha presentado y esa faceta preventiva que es tan importante, que le compete esencialmente a la Procuraduría, que le tiene que ser competencia de nuevo a la Contraloría y que en el caso de las acciones de la Fiscalía tiene también un efecto de carácter preventivo disuasivo, pues lleva a que es mucho mejor participar como siempre en el tratamiento terapéutico previo y no en la autopsia del paciente. Es decir, hay posibilidades de trabajar para que el daño no se presente, para prevenir el daño, como se dice técnicamente. Y eso se hace también de mano de la ciudadanía. Lo que realmente la tarea pendiente que tenemos nosotros es no solo estar coordinados en la acción desde el punto de vista de la fase sancionatoria de las tres entidades, sino ver desde el punto de vista de la prevención, de la lucha contra la cultura, la ilegalidad. Invitamos a todas las personas que nos ven a esta hora que participen de nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante para nosotros. El control fiscal participativo es prioridad para la Contraloría General de la República. Y aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales, en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes pueden participar de nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, ¿está de acuerdo con que el servicio de energía eléctrica para los siete departamentos de la costa caribe lo preste un operador diferente a Electric Caribe? El 100% votó por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual de esta semana. Su opinión es muy importante. Frente a los altos índices de corrupción, ¿está de acuerdo con que la Contraloría General adopte un nuevo enfoque de control fiscal más eficiente, eficaz y efectivo? Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando sobre el tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta en Colombia Tiene Control. La participación internacional en este seminario estuvo a cargo, entre otros, del alemán Rolf Alter, quien es el director de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE. Durante su intervención aseguró que la integridad de los servidores públicos es el fundamento para acabar con la corrupción. La integridad no es imposible, la integridad puede ser una cultura, pero debe ser alimentada como cualquier cultura y eso implica que tenemos que tener establecidos sistemas y tenemos que tener gestión de responsabilidad. Las instituciones dentro del sistema gubernamental están vinculados u obligados por unos mandatos para hallar el equilibrio, no solamente de crear, sino también de mantener. Así que es un debate que tiene que darse exactamente de la misma manera que con la aparición de las auditorías propiamente dichas. Tiene que ser parte del debate público. Y por ende, felicito a la Contraloría General por traer semejante audiencia a algo tan específico que está sucediendo en Colombia y también por su apertura al conocimiento y al uso de lo que está sucediendo en otras partes. El debate y el diálogo es la mejor manera de alejar todas las sospechas y las noticias falsas que hacen parte también del desconocimiento de las instituciones. Felicitaciones por hacer esto un diálogo abierto. Muchas gracias. El Seminario Internacional también contó con la participación de Mauricio Soto, asesor del Fondo Monetario Internacional. Él ve por buen camino la labor de la Contraloría General de la República con este nuevo enfoque de control fiscal. Colombia tiene buenas marcas, buenas notas en dos dimensiones. Este es un ranking entre A y D y Colombia tiene A en dos de las dimensiones. No voy a hablar de ellas porque esto refleja simplemente el buen comportamiento y las buenas prácticas de la Contraloría. Identificaron dos áreas específicas que es una es la cobertura y cómo se aplican las normas internacionales en las que tiene una nota relativamente baja B. Esto es similar a otros países latinoamericanos. Sin embargo, esto no refleja los últimos esfuerzos. Creo que desde comienzos de este año se han comenzado a aplicar las normas internacionales y la próxima vez que esta auditoría venga esperamos que este número suba de B a A. Lo que encuentra este informe es que las auditorías tienen alta calidad, se hacen a tiempo, pero no hay las herramientas necesarias para hacerle seguimiento. Si estas auditorías tienen un efecto o no en la eficiencia del gasto. El director de FEDESARROYO, Leonardo Villar, también se hizo presente en este seminario internacional. Habló sobre el proceso de ajuste fiscal en Colombia y de las proyecciones del Gobierno Nacional en el recorte de gastos. La proyección de gastos planteada por el Gobierno para poder cumplir con las metas fiscales es una reducción de gastos muy fuerte que en realidad nosotros no vemos tan fácil de cumplir. Va a ser necesario enfrentar el dilema de manejar nuevamente la tributación, no necesariamente para subir la tributación, pero por lo menos para ver que no baje la tributación como está previsto en las reglas actuales que baje en los próximos años. O reducir el gasto público de una manera que, sin lugar a dudas, va a generar costos económicos, sociales y políticos. Pero hacer eso requiere apoyo social, apoyo de la población y requiere que aumente la eficiencia y la eficacia del gasto y la percepción correspondiente por parte de la opinión pública, que mejore la equidad en la tributación y en la focalización de las transferencias asociadas al gasto social hacia los más pobres y que, muy importante desde el punto de vista de la Contraloría, que se reduzca la percepción de corrupción y de mal gasto de los recursos. Entre los conferencistas internacionales invitados por la Contraloría General estuvo el médico informático Michael Gillan, quien se refirió al desarrollo en metodologías de control fiscal y a la amplia gama de recursos que brindan las nuevas tecnologías. Las empresas alrededor del mundo han mejorado y pulido su método para obtener herramientas internas que desarrollan para su propio uso para luego externalizarlas para que empresas de afuera puedan construir negocios y servicios para sus empresas y sus clientes. Es una lista corta de las herramientas que empezaron dentro de Google que ahora se encuentran allá afuera en empresas. De hecho, podemos ver el incremento de esta economía API y lo pueden rastrear por sí mismos si entran a algo como programmableweb.com pueden ver la cantidad de APIs que están disponibles. Hay más posibilidades adyacentes que en cualquier momento en la historia y es bueno para el trabajo que están haciendo hoy en día y el impacto que van a tener en el futuro. Este seminario internacional también contó con la participación de la Auditora General de Finlandia, la señora Titi Ili Vikari, quien explicó la importancia de la transparencia y la independencia como herramientas indispensables y fundamentales en el control de lo público. Aseguró que en todo el mundo se valora el trabajo de la Contraloría General. Para un auditor público, la transparencia y la independencia son esenciales. El día de hoy comenzamos con el Contralor General y el Procurador General y señalaron que el factor más esencial para la transparencia es que haya funciones de control independientes. La independencia y el trabajo preventivo. Además, mis compañeros aquí en Colombia hacen un muy buen punto con esto y esto es esencial para que podamos lograr esa rendición de cuentas que es la pieza central del trabajo de los auditores. Es que necesitamos estar dentro de nuestra programación y planificación un paso por delante para determinar lo que es relevante y en qué momento el auditor debe entrar y en qué momento debe salir con la información que le podemos proporcionar al Parlamento y por lo tanto también ser parte del debate público sobre un mejor manejo de los fondos públicos. Hacemos una nueva pausa, pero no se vayan, todavía tenemos mucho más para contarles. Gracias por seguir con nosotros. La Vicecontralora General Gloria Amparo Alonso Másmela también hizo su aporte a este seminario internacional Nuevo Enfoque de Control Fiscal en Colombia. Destacó los resultados obtenidos en la vigilancia de los recursos destinados a la alimentación escolar como un buen ejemplo de lo que se busca con las auditorías de desempeño. Poder terminar entonces en una evaluación de política pública en el que la Contraloría General de la República recomiende o haga las preguntas respecto a por qué el Ministerio de Educación hace un programa de alimentación escolar y si sí de verdad tiene algún tipo de trascendencia en el nivel educativo de los niños. Ese es el tipo de alcance que debe tener una auditoría de desempeño. En una auditoría de desempeño se requiere formación de capacidades. Si bien en la Contraloría General de la República, como yo decía hace un momento, tenemos equipos expertos, pues se necesita tener un conocimiento a profundidad de cada uno de los temas y ello solamente se puede lograr a través de alianzas con universidades o con equipos asesores externos, con consultores. Es algo que poco a poco vamos a ir desarrollando en la Contraloría, pero que ya iniciamos y que vamos a, sobre lo cual vamos a empezar a entregar resultados. En América Latina, Brasil es líder en las auditorías de desempeño y en el desarrollo de herramientas de ciencia y tecnología. El presidente de su Tribunal de Cuentas, Haroldo Cedrás, destacó el trabajo que adelanta la Contraloría General para avanzar en métodos de control a través de herramientas digitales. Estamos asistiendo a la Cuarta Revolución Industrial gracias al desarrollo masivo de nuevas tecnologías que están impactando el funcionamiento de las industrias y de las empresas. El médico robó, el abogado robó y ahora el auditor robó. Esos mismos elementos están causando cambios radicales y las relaciones sociales también con las transformaciones que afectan al sector privado y a la sociedad, ser conscientes de las nuevas tecnologías de punta como blockchain, que tiene el potencial de cambiar completamente la forma en que la administración pública hoy opera y por lo tanto el trabajo de nuestras EFS. Una de las principales conclusiones que dejó este seminario internacional es que los entes de control de todo el mundo tienen que pasar del enfoque de las auditorías tradicionales a los modernos y en Colombia la Contraloría General ya lo está haciendo. Alicia García del Castillo, miembro del Tribunal de Cuentas de España, dice que es un paso muy bueno. Quisiera felicitar a la Contraloría General de la República de Colombia por esta reforma emprendida y animarle a que continúe en esta senda de modernización y en el fortalecimiento de la EFS de Colombia en línea con todos los procesos que están teniendo lugar en muchas EFS de la comunidad internacional. La subcontralora de Chile, Dorothy Pérez, explicó durante el seminario que la auditoría de cumplimiento es una evaluación sistemática e independiente de las entidades públicas en la aplicación de la normatividad y regulación. Cuando uno hace una auditoría de cumplimiento y se enfoca exclusivamente a ver las normas uno puede dejar de ver algunas pistas importantes que están allí y quizás podría uno revisar muy poco y quizás dar un certificado de buena conducta al ente auditado y este servicio o entidad auditada después podría salir con su certificado que es la auditoría diciendo la Contraloría vino, la Contraloría me revisó y la Contraloría no encontró nada. Y la verdad es que hay que ser correcto en esto la Contraloría vino y revisó cumplimiento normativo pero no me revisó los estados financieros. Entonces hay que dejar claro eso desde ya se separan las funciones, se separa el tipo de control pero eso no quiere decir que le hayan a uno revisado todo y yo creo que ese es el principio de la buena fe es una cosa fundamental en este tema sobre todo considerando que la Contraloría de Colombia tratando de agilizar su labor está separando el tipo de control que va a realizar. Por eso nos parece tan valioso el trabajo que está haciendo la Contraloría de Colombia de ordenar el tipo de auditoría que está haciendo porque eso les va a permitir ser más ágiles. La ciudadanía necesita con el nivel de desconfianza que hay que nosotros seamos más rápidos y que entonces emitamos muchas más auditorías en temas focalizados. La clausura del Seminario Internacional Nuevo Enfoque de Control Fiscal en Colombia estuvo a cargo del codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo quien se refirió, entre otros temas, a las auditorías de desempeño. Yo le dejo una inquietud al señor Contralor y a la señora subcontralora general de ayudar a pensar o que piense exactamente cómo se evalúan todas esas áreas donde hay agentes privados muy involucrados en el suministro de funciones públicas. Digamos que es un tema de creciente importancia en Colombia y que por lo tanto debe ser objeto también de una atención muy especial por parte de la Contraloría. Como mensaje central, yo quisiera resaltar una vez más este tema del aprendizaje mutuo en cómo mejorar la gestión pública que me parece que es lo más importante que se puede obtener con estas auditorías de desempeño. Una vez más los invitamos a todos los que nos ven a esta hora a través de Canal Institucional para que participen de nuestro sondeo virtual. Les recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia en nuestro sondeo virtual los televidentes pueden opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. Frente a los altos índices de corrupción ¿está de acuerdo con que la Contraloría adopte un nuevo enfoque de control fiscal más eficiente, eficaz y efectivo? Veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora. En nuestra cuenta de Twitter Filip expresa que Estoy de acuerdo siempre y cuando se tenga mano firme y dura al respecto. Ojo con los intereses personales. Prima el colectivo. Justicia, justicia. En nuestra cuenta de Facebook Alexandra Casas Jiménez nos dice que obviamente sí, efectivo significaría condenatorio. Lo ideal sería que los procesos deban tener seguimiento y la investigación se realice en tiempos más cortos para que así se vea la eficacia. En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Nos vamos por hoy. Hemos llegado al final de Colombia Tiene Control el programa institucional de la Contraloría General de la República. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les reitero que la Contraloría ha habilitado una línea de atención al usuario totalmente gratuita a la 01891060 que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co en redes sociales la encuentran en Twitter como arroba cjere-colombia y en Facebook como Contraloría General de la República. Una vez más, gracias por habernos acompañado, por estar interesados en la información del máximo órgano de control fiscal en el país. La próxima semana nos esperamos. Tendremos para ustedes un nuevo capítulo de Colombia Tiene Control. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!